Se murió el de piantau, piantau, yo miro a Buenos Aires. ¿Ferrer? Horacio Ferrer. Ay, pobre. 80 años, Susana. Ay, pobre. Pobre, ¿viste? Pero yo lo vi en una foto el otro día que estaba... No, si él estaba en un reportaje, yo lo vi. Sí, yo también estaba perfecto. Y bueno, se ve que ya estaba enfermo ahí, Susana. Va, claro, bueno. Por favor, antes de seguir, me acaban de decir, no sé, la abuela, que es una señora mayor, dijo que había muerto Horacio Ferrer, y están llamando por teléfono, que gracias a Dios no murió Horacio Ferrer. Bueno, muy bien. Bien, 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 por favor. ¿Qué le pasó ayer cuando escuchó lo que dijo anteriormente? No, no, no escuché nada. No tiene trascendencia ni relieve, ya está, ya está. Porque dijo, me alargó la vida, dijo usted. No, no creo en esas cosas. Ah, ¿no dijo eso usted? No, 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 bueno, sí, porque lo repitieron allí, bueno, para no molestar, dije, me alargó la vida. Una equivocación solamente. Después se retractaron, ¿no? Bueno, no, basta, por favor. No da para más. Ah, bueno. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Mucho más grato para mí esto. Muchas gracias. Gracias, que sea feliz y por supuesto que disfrute esta noche tan maravillosa. La estoy disfrutando, un gusto y gracias por venir.